Mediante resolución jefatural de la OMPE, se aprobó el modelo definitivo de la cédula de sufragio que se utilizará en las próximas elecciones municipales complementarias. El documento tendrá 15 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho cuando incluya de una a cinco organizaciones políticas. También incluirá instrucciones para el elector y un código de barras único para cada distrito. En el reverso de la cédula estarán los espacios para la firma obligatoria del presidente de mesa y la firma opcional de los personeros. De forma simultánea, vía otra resolución jefatural, la OMPE aprobó las instrucciones para el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula. El sorteo de los partidos políticos se realizará en nuestra sede central y el de los movimientos regionales en las oficinas descentralizadas de procesos electorales.